Para conocer el caso de corrupción en contra del exalcalde de Xela, Jorge Barrientos, conocido como Mito, la nueva juzgadora suplente será Avelina Cruz Toscano, quien conocerá el proceso en el juzgado de mayor riesgo de Quetzaltenango. Se plantearon tres recusaciones en contra de la jueza que estaba hasta ese entonces, la licenciada María del Carmen López Zamora. Esta semana fue notificado el juzgado que había sido declarado con lugar las recusaciones y por lo tanto designaron a otra jueza suplente. En agosto de este año, la nueva juzgadora Cruz Toscano otorgó arresto domiciliario a la magistrada separada del cargo Blanca Stalin. Integrantes de sectores en Xela esperan que con la nueva jueza, así como con los otros juzgadores que en el futuro puedan conocer el proceso, prevalezca la justicia. Cuando se dan cambios de jueces o juezas, verá casos de alto impacto en donde la justicia principalmente es la que debería estar a la par del pueblo garantizando estabilidad y gobernabilidad. El exalcalde de Xela, Jorge Barrientos Pellecer y otras 18 personas, incluida su esposa, dos hijas y yerno, así como exintegrantes del consejo y la exdiputada María Estabalán, se encuentran detenidos desde septiembre. Estamos a la espera de que el expediente original baje de la sala jurisdiccional para señalar la fecha de la audiencia. Los exfuncionarios son señalados por actos de corrupción que incluyen la adjudicación de al menos 122 contratos a constructoras por 73 millones de quetzales y comisiones ilícitas de unos 25 millones de quetzales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero Guatevisión.